Hoy en Extranormal, tres especialistas. Aquí es donde se pudo haber plasmado algo de energía negativa. En este sitio perdón la vida hace muchos años, una persona que jamás se imaginó que iba a morir. Me llamo un sentimiento así de mucha angustia de saber que está un niño aquí y la forma en que falleció, fue una forma muy trágica. Dos investigadores. Estamos a punto de entrar a uno de los lugares que fueron violentados hace muchos años, en donde se presume asesinar a una persona. Bueno, nos tocó en otra parte de la casa donde manifiestan haber presenciado la existencia de un ente de un menor madelín. Una macabra historia. No estaba muy bien el muchacho, llegó y creo se encueró, se encueró y dejó los trapos así, y ya fueron a crear los familiares, fueron a checar y no, pues ahí estaba adentro, ahogado. La maldición del ahogado. Bienvenidos a esta noche Extranormal. Bienvenidos, soy Bania Manzano y estamos a punto de comenzar su noche Extranormal. Le quiero presentar a los especialistas que nos acompañan en esta noche especial de Luna Negra. Soy Madeleine Leandri, les doy la más cordial bienvenida a su programa Extranormal. Bendiciones a Namcara. Miguel Ángel Aguayo, su amigo y servidor, quédese esta noche en esta noche especial. Como siempre un gusto, de verdad tiene que ver usted esta investigación especial, donde se une la fuerza para traerle algo que en realidad lo va a dejar impresionado. Así es Octavio, una investigación especial, tres especialistas, dos investigadores, un lugar maléfico. Juntos conozcamos la maldición del ahogado. La maldición del ahogado. La maldición del ahogado. Luego de que los habitantes de un rancho nos manifestaran que están siendo víctimas de fenómenos extranormales en su hogar. El equipo de Extranormal acudimos a este desesperado llamado. Según la investigación que realizamos con los habitantes de esta enigmática población, hace aproximadamente unos 50 años, un pequeño murió trágicamente ahogado en un pozo. No, pues es decir, no estaba muy bien el muchacho. Y creo un día se les perdió porque llegó y creo se encueró, se encueró y dejó los trapos así y se aventó al pozo, pues, como estaba hondo. Y la gente andaba búsquilo y búsquilo y no se daban cuenta y no sé quién lo hallaría por ahí. Miraron y conocieron la ropa que era de él, que traía. Y ya fueron a, pues, creo, los familiares fueron a checar y no, pues, ahí estaba adentro el ahogado. Dicho menor vivía con su familia en el rancho desde el cual nos contactaron, pues quienes actualmente residen en este escabroso lugar tienen la sospecha de que este suceso pueda estar relacionado con los fenómenos que continuamente los atormentan. Ya estamos aquí en la casa en la que vivía este niño que se ahogó, que es la historia central que nos trae aquí el día de hoy. Maestro Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y, bueno, pues, vamos a comenzar para que usted nos vaya encaminando y nos vaya diciendo qué es lo que está pasando en esta casa. Porque además, a raíz de que el niño se ahogó, digo, hace muchos años, pero han seguido habiendo una serie de maldiciones, de malas rachas, de cosas negativas. Y creo que usted es el indicado para decirnos qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo y cómo se pueden deshacer de esto. Para realizar el reconocimiento de este misterioso lugar, el maestro Miguel Ángel recurre al Bastu Shastra, el Feng Shui Hindu, un sistema muy antiguo que nos irá indicando las zonas de esta macabra propiedad. Vamos a recorrer el lugar y aquí observamos que el punto cardinal del noreste es esta parte. Aquí es donde mora la cabeza del Bastu Purusha, es la cabeza del guardián. Al haber un árbol y en su tiempo, al haber un mezquite muy grande, aquí se ve la plasmación. Aquí, miren, si nos acercamos un poco para que la veamos. Como de un espíritu que quedó aquí como encapsulado. Es justo esto, ¿no, maestro? Aquí tenemos los ojos y el rostro de dolor. Sí, que significa que el árbol fue testigo de una tragedia en esta casa. Vemos que esta parte hay un daño muy fuerte porque la cabeza está con un punto de presión donde los que han habitado en esta casa no tienen paz, armonía, tranquilidad, ni tienen visión de lo que van a hacer o de los actos que van a realizar. Entonces, en ese momento hubo una liberación, pero ahora nos habla de que hay otra opresión en esta misma área, ¿no? Así es. Esta parte se liberó, pero en su tiempo, que estaba frondoso y grande el mezquite, trajo la consecuencia o un problema muy fuerte. Posteriormente nos dirigimos hacia la parte trasera de la propiedad para que el maestro canalizador pudiera conocer uno de los puntos energéticos más importantes de este sitio. Si podemos observar hasta allá en el fondo, a la parte del lado... Esta es toda la parte trasera de la propiedad. Sí, aquí está la puerta donde se accesa y esa parte... ¿Esta qué área del bastu sería? Esto sería al final, aproximadamente en 250 metros, que es hasta el final, serían los pies del bastu purucha. Y ahí, ¿qué nos indica? Que para que se dé una estabilidad, una seguridad en esta casa, debería de haber ahí una construcción tipo... Todo lo que está construido aquí debería de estar construido allá y aquí no debería de estar construido nada. O sea, está invertido. Está invertido, totalmente. Está invertido y aparte hablamos de que hay un problema tanto en la cabeza como en los pies, o sea, un desequilibrio total. Sí, y ese desequilibrio va a traer como consecuencia un grave problema o una tragedia. A petición del maestro Miguel Ángel, nos trasladamos a lo que para él es el acceso de la energía a la casa. Esta es la boca de la entrada donde entra la energía de la casa y esta parte es una parte que está regido por shukra. Shukra es el amor, la pasión, la energía. Y aquí es donde se va a desenlazar toda la energía atorada. Esta parte de shukra, aquí es donde se pudo haber plasmado algo de energía negativa. En este punto, fuimos testigos de los vestigios de una violenta escena que marcó el pasado de esta casa y que según nos cuentan sus actuales habitantes, podría ser uno de los principales motivos por los cuales son continuamente perturbados. Podemos ver unas detonaciones que sucedieron donde aquí hubo una muerte de una persona y donde dejó como una maldición en esta parte. Se dice la historia que aquí una persona fue asesinada precisamente por la parte del vastu sastra que se llama shukra que significa por lío de mujeres, es decir, una infidelidad. Hubo un cobro de cuentas a través de esa infidelidad y aquí murió una persona. Y a pesar de que han pasado tantos años, aquí siguen estando las marcas de las balas. Se ven claramente, ¿no? Sí. Y esto se desencadenó por lo que nos comentaba de los problemas que hay tanto en la cabeza como en los pies de la propiedad. De ahí hubo ese descontrol y la boca de energía principal donde entra, aquí se desenlaza. Se dice la historia que antiguamente aquí había una tienda donde se atendía y aquí estaba la persona comprando cuando aquí fue agredida la persona y aquí fue muerta esa persona. El maestro canalizador Miguel Ángel realizó un trabajo de geomancia para descubrir qué es lo que pide este lugar y así poder señalar a nuestros especialistas los puntos clave en los que deben trabajar cuando entren a este sitio y se enfrenten cara a cara con la o las energías que tienen a esta familia aterrorizada. Víctor Díaz Extranormal, Extranormal La maldición del ahogado Después de que el maestro Miguel Ángel Aguayo seleccionó los lugares más álgidos de energía para que nuestros especialistas puedan llegar a trabajar comenzó la travesía. Esto es La maldición del ahogado Vamos a una pausa y regresamos. Al regresar tras identificar los puntos energéticos de esta propiedad llegan los investigadores y especialistas para adentrarse al sitio que marcó toda una familia. Desde ese año no estaba muy bien el muchacho pues creo que los familiares fueron a checar y no pues ahí estaba adentro el ahogado. que tiene la maldición del ahogado Extranormal Ya estamos de regreso en esta noche especial. Una investigación, tres especialistas, dos investigadores Un lugar macabro para que juntos conozcamos La maldición del ahogado Comenzamos Un vacío muy grande No es el niño, es otro ser el que está aquí ¡Vete! No podemos parar la investigación No, 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 no Estamos a punto de entrar a uno de los lugares que fueron violentados hace muchos años Octavia, en donde se presume asesinar a una persona que es aquí dentro de esta habitación En este sitio Perdón la vida hace muchos años Una persona que jamás se imaginó que iba a morir de una manera violenta Aquí están los balazos Joe, si los puedes ver Y aquí en este preciso lugar Ella perdió la vida Traigo dos rosarios Uno que quiero que te pongas por favor en tu mano izquierda Y no lo quites Y voy a conectarme con sus ancestros Con las creencias de sus ancestros Ellos eran católicos Por eso la cruz Por eso los rosarios Por eso San Benito Y por eso otros instrumentos que vamos a utilizar Para poder darle paz y armonía A esta energía que todavía está aquí Empiezas a sentir, desde que entramos Empezamos a sentir esa energía extraña Esa situación, cambios de temperatura Esa situación complicada De que sabíamos que había dolor y sufrimiento Y una posible persona todavía sin cuerpo físico en ese lugar Que no ha podido trascender por el dolor Y porque no comprendía Qué es lo que había pasado en este lugar Este lugar está lleno de tristeza Joe Siente ese aroma Es un aroma a adobe ¿Estás conmigo de acuerdo? Este lugar no está como hace 50, 60, 70 años, 80 años Este lugar todavía se encuentra En esa situación Como que se ha tratado de remodelar Pero como que no terminan la remodelación Sientes que hay una sensación De verdad como un vacío muy grande ¿Estás viste la ventana? De verdad como un vacío muy grande ¿Estás viste la ventana? Está puntando para allá Pero ve, comenzó esto a suceder Al momento que estamos hablando La ventana, la ventana Cuidado Joe No puedes tocar, de verdad No puedes tocar absolutamente nada Había una escalera delante de nosotros Que comienza como a tambalearse Y de un momento a otro Cae la escalera Como tapándonos el paso A una ventana que está ahí Lo que pasó en esa ventana De verdad no le encuentro ninguna explicación Aquí, aquí fue exactamente Aquí, en esta parte Cuidado, 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 cuidado Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Señor Vuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también Señor nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tensión Y líbranos de todos los males Amén Padre mío Dale la luz Y la tranquilidad A este hermano Que está aquí, está Traté yo de hacer oración De tratar de comunicarme Si había algún mensaje De esta persona que murió Bueno, que me lo pudiera dar O preguntarle Si necesitaba algún tipo de ayuda ¿Qué es eso? Sí, estoy bien Pero me siento raro Este es un lugar Que aunque está pequeño Está como concentrada Aquí la energía Cuidado, Octavio Está concentrada en el origen Está concentrado todo en este lugar Porque dicen que ahí Donde dejaste la cruz Justo ¿Escuchaste? Es esa parte Por eso dejé la cruz Y por eso dejé el rosario ahí De verdad Si hay algo que no permita Que este hermano trascienda En este momento Yo libero Yo, Octavio Libero este espacio En el nombre de Jesucristo Y a través de los ancestros De este hermano Que perdió Este hermano Que perdió la vida Pido auxilio Están rascando La parte de arriba Escucha Nombre de Dios Padre Nombre de Dios Hijo Nombre de Dios Espíritu Santo Sé que somos escuchados Ay, güey ¿Escuchas? Sí Pido permiso A sus ancestros Los que se están manifestando ahorita Está caminando por la pared Está caminando por la pared Dios Padre Dios Hijo Aquí está, aquí está, aquí está Que la sangre de Jesucristo Nos cubra Que el trabajo De poder dar luz Se logre esta noche Pésele a quien le pese Tiraron la cruz, ¿eh? Ve, ve, ve Me va a grabar aquí Aquí está Mira, tiraron la cruz Aquí está Tómala, tómala, tómala Yo, tómala Voy a pedirte Que por favor La vuelvas a poner Donde se encontraba Los padres ¿Escucharon? Dijeron ven, ¿eh? Dijeron ven ¿Ven? Alguien dijo ven Güey, no manches Está cabrón aquí adentro Huele, huele, huele ¿Les llega ese aroma aquí? ¿A qué huele yo? Uy, güey Ven el rosario, por favor ¿Cómo se está moviendo? ¿Alcanzas a ver la cámara? ¿Escuchaste? Te juro que escuché Que dijeron ven, ven Aquí estamos Aquí estamos De verdad Aquí estamos Dios padre Güey, ¿qué es eso? No sé Es muerte yo De pronto comienzo a ver Que Octavio empieza A interactuar Con esto que estaba En la ventana Y comienzo a ver Que Octavio Tapa su oído Yo lo observo Me empieza a preocupar Y de repente veo Que a Octavio Le empieza a escurrir sangre Sangre del oído Me duele ¿Quieres que paremos, Octavio? No, no, no Está bien Me duele la cabeza Me duele No mames, trae sangre No mames Ay, güey A ver ¿Y de dónde? ¿De dónde es? Vale, muchachos Corte ¿De dónde es? ¿De dónde es la sangre? ¿Se ve la sangre? ¿Tienes papel de baño? No, no, no Vamos a hacer un corte En lo que te limpiamos El oído, Octavio No mames Con razón Me estaba doliendo Horrible Sentía una vibración Octavio No mames Pero estás Es mucho ¿Sabes qué? Vamos a parar la grabación No, no, no No, no podemos parar En el nombre de la presencia Yo soy el que yo soy Que sé que está en este momento Con nosotros En este momento Liberamos Y transmutamos La energía De este hermano Regresa al plano dimensional Al cual pertenece A través de tus creencias Y a través del amor Que te están brindando ahorita Tus ancestros En este momento Te retiras Y el camino es libre para ti Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre No importa No importa Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén ¿Estás bien? Mareado Me duele mucho el oído Ya tenía un poco de tiempo Sintiendo raro mi oído Sintiendo como un zumbido Y una vibración muy fuerte Cuando me doy cuenta Al estarme tocando Por la vibración Que estaba sintiendo Que sentí húmedo Y tenía yo sangre De mi oído Creo que ya me había sucedido En otras investigaciones En la situación De cuando estaba muy fuerte O tratar de liberar De haber sangrado De mi nariz Pero de mi oído Creo que es primera vez Que sucedió Todo el equipo Se encontraba Muy alterado Y muy preocupado Por esta situación Pero no podíamos parar Si parábamos Iba a haber un efecto De rebote En contra del equipo O podía suceder Algo más grave En la vida Muchachos con cuidado También ustedes La cruz La dejamos Bien 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 Es que trae adentro Hasta trae Mía adentro ¿No estás inflamado acá? No No Siento una vibración En el oído Muy fea Pero Pero Hasta así Es ahí Esa vez Mira Échame la luz Por favor Hasta por dentro ¿Te duele? ¿Te duele si te tocó aquí? No No, no puedes tocar Tengo mucha sangre Pero está como hasta adentro ¿Sabes? Aquí está el alcohol Te digo que paremos Aunque cinco minutos Para que te deje de sangrar Y luego ya retomamos ¿Cómo ves? Pero Vamos a hacer un corte de cinco minutos Y ya Vamos a continuar con la investigación Un corte muchachos Es impresionante Cuando vamos Todo el equipo de extranormal Investigadores Especialistas Vamos todos a un punto A realizar la investigación Porque cada quien lleva Su esencia a ese lugar Y da como resultado El doble o triple De manifestaciones Y esta noche No fue la excepción Octavio ha sido atacado ¿Cuál será el desenlace De la maldición del ahogado? Vamos una pausa Ya regresamos Al regresar Tras el aparente ataque energético Contra Octavio Elizondo Las manifestaciones extranormales Cobran más fuerza No ese niño Es otro ser el que está aquí Vete Esta es La maldición del ahogado Extranormal Tras el aparente ataque A Octavio Elizondo El equipo quedó consternado Pero aquí El desenlace De esta increíble investigación La maldición del ahogado La maldición del ahogado Bueno, cuando llegamos al lugar Comenzamos a escuchar Las historias de las personas Oriundas de este lugar Y todos coincidían en que por las noches El terror de esa casona Pues los abrumaba muchísimo Entre las historias más entrañables Son las del pequeño que murió Pero también el crimen que sucedió en esta finca El crimen que sucedió en esta finca Pues yo estaba muy niño Tendría yo creo que unos ocho años Ocho, siete años Cuando estaba yo incluso ya acostado Porque yo vivo aquí a 60 metros de aquí Y estaba Mi madre estaba con pendiente Porque no llegaba un hermano mío Y yo me acuerdo que oí tres disparos Aquí era una tienda Y se juntaba gente en la noche A platicar Y era un maestro de la primaria El que fue asesinado aquí Se encontraba un señor Que no era de aquí Que era matón Era asesino Y este Él sentía Según la versión que se dio Él sentía celos Porque al maestro Lo atendían unas muchachas de aquí Como ese otro señor Era muy sanguinario Cuando el maestro dio la espalda así Le disparó por la espalda Y ya no más Incluso casi hasta allá Hasta la casa de ustedes Este Alcanzamos a oír Ah ya me mataste Entonces Mi mamá se asustó sobremanera Porque ella pensaba Que era uno de mis hermanos mayores Estábamos todo el equipo reunido A la búsqueda de la verdad De lo que había sucedido en este lugar Y no sabíamos realmente Que nos íbamos a encontrar Creo que a final de cuentas Había una historia Muy oscura Y terrorífica Escondida Atrás de esta investigación Bueno nos tocó en otra parte de la casa Donde manifiestan Haber presenciado La existencia de un ente De un menor Madeline Y ahora que ingresamos aquí Comienzas a decirme Que lo percibes Y te llega un sentimiento muy fuerte Por eso también Si me llega un sentimiento así De De mucha tristeza Sabes De De Mucha angustia De 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 saber que está un niño aquí Y la forma en que falleció Fue una Una forma muy trágica No Y veo involucrado agua Veo que tuvo que ver Algo con agua Y bueno Entonces vamos a ver Indícame Madeline Para donde comenzamos Vamos De aquel lado Vamos a caminar hacia allá Mira Madeline Las 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 cantidad de plasmaciones que puedes ver aquí hay muchísimas muchísimas plasmaciones aquí rostros y mucho muchos rostros muchas expresiones aquí es un edificio antiguo mucho tiempo no sigo con la angustia con el niño sigo con esa esa sensación si sabes de de impotencia de vacío de qué fue eso estaba muy triste porque yo ya estaba canalizando con la energía del niño el este niño que supuestamente murió ahogado que nos estaba buscando nos referían que ese niño rondaba por las noches en ese espacio y bueno inmediatamente se vinculó con mi campo energético y lo empecé a percibir empecé a percibir toda esta tristeza esta soledad esta oscuridad en donde él estaba ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? mira Madeline hay imágenes Madeline imágenes de toda la familia mira pero este es un niño al que yo percibo como de cuatro o cinco años ya es un niño más más grandecito ¿lo ves en estas fotografías? no, aquí no lo veo no lo percibo aquí vean el aire empezó el aire ¿hay más fotografías? ¿está en esta familia Madeline? no, aquí no está ¿quieres que te ayudemos? mira la fotografía escucha me percibo el aire como está corriendo no, 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 no fue acá fue acá fue acá el niño nos empezó a llamar la atención nos empezó a referir sonidos para que prestara yo atención de que él estaba ahí presente y de que me estaba haciendo que siguiera un camino con todo el equipo que siguiéramos un camino donde él supuestamente estaba creo que los extraños sonidos que podíamos percibir según nuestro especialista era un llamado de las entidades que ahí estaban rondando en específico cuando estábamos tocando las fotografías sentías como esta energía te jalaba o te golpeaba y eso alteraba o ponía muy nervioso al equipo mira Madeline donde estás tengan mucho cuidado hay que tener cuidado son ladrillos que de una parte de la casa que están es agave cuando estábamos recorriendo ese espacio recuerdo que escuchamos un golpe que llamó nuestra atención hacia un corral o un terreno en el cual Madeline pues se encontraría con algo muy fuerte algo que yo nunca había visto que hiciera nuestro especialista que era combatir cara a cara con una entidad negativa mira Madeline hay como no 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 toques todos estos porque todos estos son parte de la casa y la casa tiene una maldición están quitando toda esa maldición la están removiendo no toques nada de esto no queremos que se mueva a ningún otro lugar ay no 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 ve se movió se movió se movió se movió el niño está aquí el niño nos está rondando se movió se movió se movió ¿qué pasó? ¿en dónde? se movió mira el aire ven el aire ¿te has fijado que siempre que salimos sin tenemos ¿te has fijado que siempre que salimos sin tenemos ¿te has fijado que siempre que salimos sin tenemos el aire con nosotros? sonó algo de aquí ¿fijaste que se cayeron los ladrillos? mira se cayeron los ladrillos y no hay nada esto como si el aire los hubiera empujado se ve como si hubiera sucedido aquí una fuerza escucha el aire escucha el aire ¿cómo está? no pero es imposible que se muevan los ladrillos la verdad hoy es una noche muy importante es una llena nos encontramos con dos energías que estaban en un momento dado empalmadas una energía negativa que yo tenía totalmente que erradicar y eliminar porque si no el niño no iba a poder seguir hacia la luz entonces lo que decidí es eliminar esta energía y permitir que el niño pudiera seguir su camino hacia la luz pido a los a los elementales del bosque pido a los elementales de la tierra pido a los elementales del aire pido a los elementales del fuego que en este momento nos permitan sanar este espacio que el niño que esté aquí no no es el niño es otro ser no es el niño es otro ser el que está aquí vete 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 tú no estás aquí tú no tú no tenemos a otras personas otros seres aquí pido a los elementales de la tierra que se manifiesten a los elementales del aire que soplen a los elementales que están en este lugar se manifiesten aquí que transmute esta energía de esta parte terrenal hacia la luz donde él tiene que estar pido al humo que limpie sane armonice y equilibre viento eres bienvenido sopla sopla yo quería ver en este momento con el elemento aire compartir esta energía y poder ver cómo se iba se desprendía o el camino que iba a tomar viento ven viento bien gracias por manifestarte y estar aquí en este ritual en esta noche gracias ven sopla necesito más más humo más humo para ofertar tenemos una una bengala vamos a hacer mucho humo esa es la la intención madre viento sigue soplando síguete manifestando ven ven sopla 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 viento sopla sopla llévatelo a la luz llévatelo a donde le corresponde ven viento sopla sopla sigue soplando sigue manifestándote gracias gracias quiero que perciban lo que rodea a Madeleine durante este ritual esta parece un el tronco y el cráneo de algo que estaba justo arriba mientras estaba el humo Madeleine que es lo que puedes ver en esta foto una energía que estaba atrás de mi brincó hacia hacia arriba hacia el viento qué impresión creo que vamos a hacer otro ritual en conjunto con todos para cerrar vamos 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 con el otro tipo vamos creo que el trabajo se hizo perfectamente y las evidencias que son las que más me sorprendieron fueron muy muy claras el haber utilizado bengalas para generar humo ayudó muchísimo a que el humo arrojara esta fuerte evidencia que estaba rodeando a nuestro especialista a Madeleine quien señala que había dos entidades muy fuertes en el mundo Dios Espíritu Santo 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 Cruz Acra me pido que soples crux don dracos me pido que soples crux don dracos me pido que soples va de retros a tarde me pido por favor sopla un calzado aquí está viene conmigo me pido que soples me pido que soples está detectando magnetismo hay energía aquí mira viene para acá Dios Padre Dios Hijo manifiestate Dios Espíritu Santo en nombre de la Santísima de la cosa que se está haciendo ahí está está aquí viento sopla ahí está ahí va Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo sopla viento sopla libera libera todo que está aquí retúrnalo Elias Sasha Elias viento te pido por favor que soples te pido por favor que soples te pido por favor que soples sopla lléga los ríos sopla 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 ya no ya no ya no estoy detectando corriente decibeles de magnetismo ya no hay niveles de magnetismo se alcanza a mover la aguja pero no detecta mucho cambio es muy leve lo que se mueve la aguja del magnetismo es poco lo que se está moviendo la aguja del magnetismo parece que el fuego se quería meter a esta habitación a este lugar salvo la mejor opinión de ustedes se dirigía hacia donde el punto cardinal estaba moviéndolo en la parte donde ocurrió el crimen se movía mucho para ese lado pero conforme nos movíamos se movía junto a nosotros raro ¿no? está tronando sigue las manifestaciones después de este ritual ¿cómo dejan el lugar? especialistas armonizado equilibrado en paz Miguel ¿cómo sientes el lugar? yo pienso que este cierre nos está indicando que el trabajo se hizo justo y perfecto porque hay una armonía no hubo muchos remolinos no hubo cosas en las cuales se hubiera captado algo negativo por lo contrario hubo mucha paz y mucha armonía y esto nos habla de un trabajo justo y perfecto creo que todas las casonas tienen una gran historia y esta es una de ellas al final quedamos satisfechos porque el lugar ahí se limpió con este fuerte ritual pero también te das cuenta de cuánto tiempo pueden estar las entidades presuntamente clavadas ancladas a una propiedad si no se les guía la luz yo espero que el lugar esté en plena armonía en equilibrio y que estas dos entidades hayan encontrado el camino que les corresponda como espíritus y como energías al final de cuentas todos ellos son maestros para nosotros y nos enseñan que vivimos en un multiverso en dimensiones espejos donde todos los caminos son diferentes y que la solución o la responsabilidad o las respuestas las tenemos nosotros en nuestras elecciones ¿Nos vamos? Vamos por terminada la investigación Vamos La maldición del ahogado Una gran investigación donde las manifestaciones fueron más allá de las psicofonías Octavio fuiste completamente atacado En efecto sí un aparente ataque pero de verdad nada alarmante no es primera vez que me sucede lo que sí fue muy raro era esa frecuencia que yo estaba escuchando en el oído y después sentir esa humedad y ver que era que era sangre ya me había ocurrido bendito sea Dios sabemos que siempre vamos protegidos y hacemos el mejor trabajo que podemos pero de verdad Miguel Ángel esa noche con la frecuencia que escuché hizo que mi oído sangrara No me está de sangre No me está de sangre No me está de sangre Ahí voy A ver ¿Y de dónde? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es la sangre? ¿Se ve la sangre? ¿Tú es papel de baño? No, no, no Vamos a hacer un corte en lo que te limpiamos el oído Octavio No me está de sangre Con razón me estaba doliendo horrible sentía una vibración Es que traía adentro hasta traía adentro ¿Estás inflamado acá? No No, no, no Siento una vibración en el oído muy fea pero Pero a ver hasta así Es ahí Esa vez Mira Échame la luz por favor Hasta por dentro ¿Te duele? ¿Te duele si te toco aquí? No No, no, no puedes tocar Tengo mucha sangre Pero está como hasta adentro ¿Sabes? Aquí está el alcohol Te digo que paremos aunque sea cinco minutos para que te deje de sangrar y luego ya retomamos ¿Cómo ves? Pero no podemos parar en la investigación No, no, no No paramos Vamos a hacer cinco minutos para que te deje de sangrar Octavio Ya cinco minutos en lo que te deje de sangrar y ya continuamos con la investigación Entonces vamos a meter aquí Octavio Cinco minutos nada más y ahorita pues seguimos viendo cómo estás Está bien Estoy bien De verdad Gracias Vamos a hacer un corte de cinco minutos y ya vamos a continuar con la investigación Fíjate Octavio que suena contradictorio ¿Cómo puede ser posible que tú siendo armonizador y vas a dar luz a un espíritu a una persona que ya está en otro plano recibas ciertos ataques? ¿A qué se debe esto? Es muy fácil de explicar En ese lugar había una legión de espíritus y de fantasmas donde genera cierta envidia porque tú vas a liberar a una sola alma entonces vienen toda esa legión de espíritus a perturbarte porque todos ellos quieren salir tú eres un canal muy grande en este momento para liberar a una persona imagínense en un ejemplo práctico es como un prisionero que tiene cadena perpetua y lo van a sacar y todos los que tienen cadena perpetua pues se ponen celosos y también quieren agarrarlo no te vayas no te vayas y es así como ellos hacen su trabajo de perturbar por envidia para no concluir el trabajo Yo creo también que en ese momento Octavio tuvo un ajuste energético de su campo de todas sus capas en donde para poder combatir estas energías negativas nosotros tenemos que ajustar nuestro cuerpo también para poder armonizar y equilibrar y creo que finalmente Octavio fue parte de lo que le pasó no cabe duda que lo agredieron y de verdad déjame decirte yo jamás había tenido un zumbido tan fuerte y tan prolongado si hubo un momento que no sabía yo si era una cuestión física meramente o era un ataque pero ya que empecé a sentir a ver todo lo que estaba sucediendo sabía que había algo ahí que estaba molesto por ejemplo cuando se cayó se cayó la escalera de verdad ahí yo sabía que algo estaba muy cerca de nosotros algo estaba molesto algo no permitía que nosotros pudiéramos desalojar esa situación y de verdad fue un movimiento muy brusco que a todo el equipo pues nos pusimos con los pelos de punta en ese momento porque no sabíamos que era lo que nos iba a atacar esa noche y era evidente que algo muy fuerte se encontraba en ese lugar era evidente que ese dolor y sufrimiento por la muerte estaba presente de verdad empiezan a mover cosas Miguel Ángel si fíjate que ese es su trabajo de ellos distraer para que tú no puedas concluir el trabajo tratan de desviar la atención y también muchas veces como en este caso se tiene que pagar un precio el ser armonizador el ser un medio para liberar a una persona también tiene que enfrentarse a estos combates y creo que fue lo que te sucedió el haber hecho este trabajo magnífico de liberación a nosotros nos pasa muy seguido y las personas no lo creen definitivamente nos toca muy seguido que nos agredan que estos campos energéticos se manifiesten de esta forma y nosotros bueno ya tenemos la conciencia o la actitud de saber que están ahí y cuál es su trabajo y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta ocasión yo estuve observando cómo ese sonido viene del suroeste que es el lugar donde están los espíritus los fantasmas y es así como se dio esta comunicación y este ataque creo que es impresionante que en el momento que tú empiezas a hacer tu ceremonia a rezar es cuando te bloquean no querían que tú siguieras y es muy fuerte esta manifestación y este sonido que te distrae exactamente y le aclaro y sonidos que yo estaba escuchando y todos estamos escuchando le quiero aclarar algo a la gente es importante mucha gente pregunta que si yo estaba sangrando y me estaba sintiendo mal ¿por qué continúo? tengo lo que empiezo lo tengo que terminar trabajo que empezamos tenemos que terminarlo y bien lo decía Miguel y Madeline si es un riesgo pero no importa vamos a dar luz y esa es la misión que nosotros tenemos lo que se empieza o estoy en lo correcto o no Miguel se tiene que terminar aparte Octavio no nada más estaba solo también estaban tus guardianes tus protectores tus ángeles y también no estaba solo tenías ahí muchas protecciones y eso también fue lo que te ayudó y déjame decirte que yo contaba también con la protección de ustedes que se encontraban en ese lugar que estaban en oración si fue impresionante y sobre todo porque en el corazón cuando terminamos esta investigación me quedaba esa duda porque es tan difícil tan complicado tratar de dar luz y que se venga una legión y que no lo permita me queda claro que estamos viviendo un tiempo muy extraño me queda claro que están abiertos muchos portales oscuros y que una gran manifestación fue lo que vivimos esa noche curiosamente Octavio fíjate que íbamos a ir por el caso del niño ahogado y de hecho fuimos pero ya estando ahí y localizando el punto noroeste vimos un desequilibrio pasamos a la puerta de entrada que era la boca de la energía y vimos y nos percatamos de este lamentable accidente de estas detonaciones donde murió la persona pero eso generó una maldición para que se diera el suceso del niño ahogado muy complicado muy complicado cuando es una maldición es mucho más difícil erradicarla sí porque toda todo el área todo el piso todo se llena de esta energía y chequen ustedes chequen esta esta psicofonía se movió miren el aire ven el aire te has fijado que siempre que salimos te has fijado que siempre que salimos te has fijado que siempre que salimos tenemos el aire con nosotros te has fijado que siempre que salimos el lugar estaba lleno de energía plasmaciones por todos lados la única luz que tenían esa noche era y que nos acompañaba la luz de la luna increíble lo que se escuchó en ese momento y como el movimiento del viento empieza a ser manifiesto lo que estaba ahí en este lugar encontraron la evidencia del niño ahogado sí lo encontramos y de hecho hicimos por ayudarlo hicimos una ceremonia y fue impactante ver la foto que me enseñaron después en donde una energía atrás de mí estaba cubriendo totalmente mi espalda y a la hora que empezó a soplar el viento brincó por arriba de mí fue una sensación de mucha tristeza de mucha soledad sentí el corazón muy muy chiquito pero también por otro lado sentí la alegría y la liberación de este niño que pudo trascender que pudo caminar a un nuevo a un nuevo espacio una noche especial la noche de la maldición del ahogado creo que lograron el objetivo que es tranquilizar y darle paz a esa familia muchísimas gracias especialistas por estar esta noche con nosotros paz con los dioses paz con la naturaleza paz con los seres vivos paz con la humanidad bendiciones Anamkara gracias gracias por permitirnos haber hecho este contacto de corazón a corazón muchísimas gracias buenas noches extranormal lo hacemos por y para ustedes estoy seguro que este es un capítulo que va a dejar huella estoy seguro que esta noche a lo mejor no va a poder dormir que Dios lo bendiga y recuerde de hacer de su mundo un mundo armónico muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final en esta noche especial soy Vania Manzano nos vemos hasta la próxima la maldición del ahogado y y y y y